Bien Melo Bien Melo Bien Melo Donde bailamos el sabor se siente entero Los negros te hacemos que te sueltes el pelo La raza que pone baila el mundo entero Sabes que yo quiero que danzando toque el suelo Así se venga el aguacero Me visto bien Melo Pégateme Morena moviendo tu trasero Que tus movimientos me hacen sentir bien Melo 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 No importa lo que digan estamos bien Melo Estamos Melo Si Sa Si Sa Estamos Melo Si 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 Sa Estamos Melo Si Sa Si Sa Estamos Melo Si 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 Sa Estamos Melo Si Sa Si Sa Estamos Melo Sí, 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 sisas, estamos melos, sí, sisas, sí, sisas, estamos melos, sí, 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 sisas. Estamos melos, aquí yo me les revelo, no quiero que nadie me venga con recelo, ya no hay cordura, pues muévete bien melo, como si el planeta este fuera el cielo del corrinche, donde nadie para quieto, esto más que nadie lo sabe en mis prietos, que el real sabor se vive en el gueto, donde nadie tiene miedo de mover el esqueleto. Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar y que todo el mundo sabe que esto empezó en África. Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar y que todo el mundo sabe que empezó en África. Coja, esto es la nación del corrinche. Bien melo, 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 son pata, loco y rey chica y record, bien melo, 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 bien melo. No importa lo que digan, estamos bien melos Estamos melos, ciza, ciza Estamos melos, sí, 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 ciza Estamos melos, ciza, ciza Estamos melos, sí, 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 ciza Estamos melos, ciza, ciza Desde Ayan Records Pa' que todo se revele ¡El Saya!